Somos Sofías Deco, una empresa con tres años de experiencia en el rubro. Nos especializamos en cortinajes y decoración textil de ambientes. Somos profesionales en la venta y confección de cojines, ropa para damas y caballeros, tanto personal como institucional en telas y modelos exclusivos. Además, brindamos asesoría para la decoración y para vestir. Gracias a la calidad y garantía de nuestros productos, nos hemos convertido en su mejor opción. Gracias.